Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas en una caja de cristal Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mal Regalarte labia labia en un plato de cereal Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman Me tienes tan dedicada Todas mis fuerzas te me dan si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Tan como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y hornearte un superhéroe y volar como lo hace Superman Me tienes tan dedicada Todas mis fuerzas te me dan si estás aquí Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Me tienes tan enamorada Todas mis fuerzas te me dan si estás aquí Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada Y mis poderes no son nada Y me siento tan normal, tan frágil, tan real Y me siento tan normal, tan frágil, tan real Me siento tan normal, tan frágil, tan real Me elevas al espacio sideral Tan como lo hace Superman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!